¿Pero qué es esto? Ahora vengo a cantarle, de forma controversial No quisiera que mi gente me interpretara Vengo a hablarle del dinero, algo que es especial Nunca he peleado una guerra, pero es potencia mundial Pero es potencia mundial La vida es muy buena si hay amor Él no te fabrica hielo, pero te compra nevera Con dinero en el bolsillo, consigue lo que tú quieras No te hace inteligente, pero paga universidad No te compra educación, pero sí corbata y cerraje Pero sin corbata y cerraje La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor No tiene ruedas ni alas Pero te pone a viajar Y hasta el más feo del mundo Con dinero ha de brillar Sin dinero en una fiesta Tú no consigues ni gata O piensas que sin ni uno Se pegará esta bachata Se pegará esta bachata La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor José Luis Lallane Ven, ayúdame con este saco de dinero Que me dio grandes de mi música Que voy, papá, ni hago estudio Nada me entierran Pa' que me entierren muerto el día que me muera No te compras la salud Pero así la medicina no te lleva hasta la fama Pero te deja una esquina Él no te compra un amor Pero mujeres por viajes no te llevas hasta la gloria Pero te paga el peaje Pero te paga el peaje La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor Si alguien me malinterpreta, me analice con cuidado Son muchos cura y pastores, lo que el dinero ha comprado Lo mío no es nada personal, no me lo he inventado yo Recuerden que por dinero, Buda hasta Cristo vendió Buda hasta Cristo vendió La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor Ah, ¿pensaste que estaba loco? Chúpate tu loco, mami Peito dice que la vida es muy buena, pero con dinero es más A ti pa' que llegue el baile con una pinta bonita Todo el mundo dice, wow Oye Pero cuando llego yo con un saco de dinero Ese ya quien dice, wow Nos miran en VIP cuando prenden las velitas Todo el mundo dice, wow Y cuando llega la cuenta que dejamos la propina El camarero dice, wow Porque uno siempre tiene su menudo Claro que sí Tú sabes que nunca andamos arrancao Y las mujeres cuando me ven Todas comentan, ahí viene el teito Oye Teodoro Un consejo para el que anda rameando Si tú no tienes dinero Hazle un favor al planeta Y quédate en casa Cuando ven el maquinón En el que yo ando montado Todo el mundo dice, wow El llegar a una cabaña A una suite ejecutiva Ese ya quien dice, wow Y si el tipo vive lejos La tipa con disimulo Al mirar tanta salud Simplemente dice, wow Y cuando acaba la escena Con el pulso acelerado Tenemos que decir, wow Porque la vida es para gozarla Más si estamos coronados Si tú luchaste y progresaste Disfruta todos tus momentos, wow Oye Teodoro ¿Quieres saber de dónde salió esta historia? Pero claro Escucha, escucha Esa gente maliciosa Que se burlaba de mí Cuando yo andaba de cacarao Hoy que me miran pasar Con los bolsillos abuchados No me queda más que decir, wow Empiezan a especular Que tú andas en malos pasos Y que pronto acabarás blanca Yo no sé Sojas porque no dan fruto Muchachos Es por su comportamiento Que de ahí nunca han pasado Porque la vida es una tómbola Hoy tú puedes estar lisiado Pero con fe en Dios y en ti Mañana puedes estar parado Este concepto yo te lo doy A ti que te ha desanimado A ti que te ha desanimado Nunca desmai Detrás de tus sueños Y temprano llegará tu tiempo Wow Oye Robertico Oye Robertico Tú sabes lo que dirán Esa gente que se burlaban de mí Cuando escuchen este tema ¡Qué maldita vida! Venenoso Y viven comentando Pero es verdad que la llana Se ha creído la gran vaina Ya lo sabes Por eso que yo no soporto Hagan su trabajo muchachones ¡Oye! Tú sabes que es el Ayane Un concepto Tú lo dijiste Un concepto Ayane Vamos a payolear Toda la gente suya El tema se acabó ¿Pero y por qué? Porque ya no estamos en gente ¡Wow! Creele Pimusic Una gota digital